Hola a todos. Cada signo del Zodíaco es diferente y posee unos rasgos que definen la personalidad de la persona nacida en ese signo. La influencia de los astros a la hora del nacimiento marca nuestra personalidad. Hoy les presentaré a Tauro los nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo. Se trata de un signo de tierra, por tanto las personas nacidas bajo este signo son muy prudentes, tenaces y de sentido bastante práctico. Casi siempre les envuelve un halo de melancolía. Son personas muy trabajadoras, metódicas y responsables. No son soñadores, sino que les gusta tener los pies bien en la tierra, y ser reservados con sus cosas. Son introvertidos y necesitan de vez en cuando sentirse protegidos y que les llegue algún estímulo que les proporcione fortaleza interior. Leales, honrados, con un fuerte sentido del compromiso, son bastante negociadores y pacificadores. A Tauro le gusta el placer y el beneficio material. Le importa más el resultado de las cosas que cómo las han logrado. Son sensuales y sensibles y buscan sobre todo la buena vida. No les gusta dejar nada a la improvisación, para así no tener demasiadas sorpresas, ni tampoco ser líderes, sino seguir a un cabecilla. Les encanta comprar cosas bonitas porque admiran el sentido bello de los objetos. Suelen ser personas muy batalladoras, sin que sus luchas resuenen mucho, pero son contundentes en sus resultados. Se trata de personas a las que no les agradan los cambios, ni a nivel de trabajo, ni en su ropa o modo de vida. Suelen ser muy discretos en el vestir, y por eso le gustan los colores oscuros y clásicos como el azul para su ropa. Nacidos bajo la casa de Venus los Tauros son grandes amantes de las cosas hermosas. Tienen que estar rodeados de la belleza para ser felices. Valoran la tradición y la lealtad. De vez en cuando ellos pueden ser muy sentimentales y románticos. No le gustan los riesgos y son conservadores. Tampoco les va eso de llamar demasiado la atención, por eso su ropa y maquillaje en el caso de las mujeres Tauro es bastante discreto y formal. Su color es el azul, su piedra la amatista, fina y de tonalidades discretas, acorde con los Tauro. Los Tauro en el amor. Los Tauros son profundamente románticos y fieles por naturaleza. Son amantes del hogar y suelen intentar hacer todo lo posible por asegurar la estabilidad de su casa. Sexualmente Tauro es franco y práctico. Es muy fiel a los amigos y a la familia. Tauro prefiere las relaciones duraderas y las alianzas fuertes aunque cuando es joven e inexperto pueden los demás aprovecharse de ellos en su ansia de fortalecer las relaciones. Espero que les haya gustado y hasta pronto.